Sabemos que este fin de semana estuvo marcada por la revuelta, sí, Paolita Romero. Regresaron con todo lo que ellos merecen al Esterroa arrebollido, con el cariño del público, con la técnica. Y quien estuvo ahí precisamente en esta revuelta, revolviéndola también, es nuestro querido Gabriel Burboa, que fue precisamente al show de los tres y que nos trae la siguiente nota. Uno de los acontecimientos musicales más esperados del año toma forma hoy acá en Concepción. Los tres con su gira La Revuelta llegan al Estadio Esterroa arrebollido para reunirse con sus fanáticos de siempre. El rock chileno de los años 90 llega a Concepción y sin duda a encontrarse en una jornada increíble, llena de nostalgia, de alegría, de recuerdos. Te lo contamos todo desde acá para Matinal Nuestra Casa. Cuéntenme, ¿por qué decidieron venir a ver a los tres? ¿Qué les parece que hayan decidido comenzar su gira acá en Concepción? Bueno, están en su casa, son de local, es la época de nosotros y más la época de nuestro hijo, así que bien, entretenido. Oye, ¿y a ti te gustan los tres? ¿Tus papás te inculcaron en el gusto por la música de ellos? Me gustó a mí cuando la escuché y yo quise verlo y para conocer más música. Si pudieran definir a los tres dentro de la música chilena, ¿qué dirían? Bueno, son muy, no sé, no encuentro una palabra como para definirlos, pero a mí me gustan porque son de mi tiempo, el rock es suave, no es un rock pesado, entonces es una buena alternativa como para venir a verlos. Oye, cuéntame, ¿de dónde vienes y por qué decidiste venir a ver a los tres? Venimos de Osorno, llegamos ayer y bueno, toda mi infancia y mi juventud siguiendo a los tres, viendo hartos conciertos de ellos y emocionante venir a verlos después de 25 años. ¿Esperas alguna sorpresa para la noche de hoy que puedan presentar quizás una nueva canción? Yo me estaba acordando que los conciertos de despedida que hicieron antes invitaron a artistas y me imagino que puedan tener algún artista invitado y sería bacán tener versiones de los temas antiguos con artistas invitados. Contrátame una gira por el sol, págame en estrellas por favor. Bolsa de mareo sentado en pie, ¿qué es eso que miras y no se ve? Bolsa de mareo sentado en pie, ¿qué es eso que miras y no se ve? Seguimos disfrutando del concierto de los tres y aquí estamos con una familia completa. Chiquillos, ¿de dónde vienen? De San Pedro. ¿Qué les parece que los tres hayan iniciado su concierto acá en Concepción? Pero es como corresponde, son de Concepción, así que tiene que ser acá. ¿Qué esperan para esta noche? ¿Alguna canción en específico? ¿Les gusta desde siempre? Sí, una de mi papá. ¿Quién es la que viene allí? Tan bonita y tan gentil. ¿Ya? Pues cantémosla. Uno, dos, tres. ¿Quién es la que viene allí? Tan bonita y tan gentil. ¿Quién es la que viene hasta mí? Nicanor, ¿qué te parece que los tres hayan iniciado su gira acá en Concepción? Bien, porque es mi primer concierto al que voy y estoy muy emocionado. ¿Te gustan los tres desde siempre? ¿Quién te inculcó el gusto por él? Eh, mi papá veía mucho, le gusta mucho la música antigua, entonces yo siempre la oía, entonces me gustó. ¿Alguna canción favorita que tengas de ello y que esperes a escuchar el día de hoy? La espada y la pared. Un show increíble hemos vivido acá en Concepción con la gira La Revuelta de los Tres. Lleno de emociones, de nostalgias, sus fanáticos disfrutando en cada momento y sin duda va a quedar guardado en los corazones de todos ellos y de los penquistas. Desde acá me despido, sin antes decir, que viva la música chilena por siempre.